Pedro Castillo El partido en Perú libre Tu gente te va apoyando Serás nuestro presidente El pueblo te va apoyando Serás nuestro presidente Basta de tantos corruptos En ti mi Perú querido Basta de tantos corruptos En ti mi Perú querido Por eso este 6 de junio Cuenta por Pedro Castillo Por eso este 6 de junio Cuenta por Pedro Castillo Cuenta por Pedro Castillo Cuenta por Pedro está parando Apoyando al agricultor Cuenta por Pedro está parando Apoyando al agricultor A la agronía del turismo A la salud y la educación A la agronía del turismo A la salud y la educación Con un buen plan de gobierno Que pedirá en la salud No pobreza en un país frío Que dice Pedro Castillo Por eso todos marcaremos Si la pared de Ulire Trabajando con transparencia Serás nuestro presidente Con un buen plan de gobierno No pobreza en un buen plan de gobierno No pobreza en un país rico Que dice Pedro Castillo Por eso todos marcaremos Si la pared de Ulire Trabajando con transparencia Serás nuestro presidente No pobreza en un país frío No pobreza en un país frío No pobreza en un país frío Vamos a ver Que dice Pedro Castillo Que dice Pedro Castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!